Momento de alta tensión aquí en el Azteca, María Sánchez, silbatazo de la árbitra, le pega Sánchez el balón, ¡cántela conmigo! ¡Gol! ¡Del México! ¡Qué bonito le pegó María! María Sánchez con esa pierna surda, educada, el balón que pasa la barrera y ahora sí, ni con su 1.84 puede Sidney Martínez evitar que ese balón se estrelle en el fondo de las redes, provocando el grito en el Azteca y el 1x1 en este coloso, México ya lo empató con ese golazo por parte de María Sánchez Marífer Mora, escucho tu comentario. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.